What's up guys, Dios los bendiga como han estado, me da mucho gusto saludarlos que les pareció el video de ayer, no se cuantos lo vieron así pase la navidad, se llama el video así pase la navidad y pues esta es la segunda parte, quiero enseñarles la verdad como pase la navidad y la verdad es que no estoy editando nada, lo estoy poniendo todo completo porque mucha gente edita, pone lo mejor, pone lo que más se ve pero yo estoy haciendo honesto y estoy poniendo todo así que yo nada más grabo los videos y los acomodo pero no lo estoy cortando nada, no lo estoy por eso como es muy grande, lo dividí en dos, así que esta es la segunda parte espero que les guste, por favor si les gustó ponganle like y opinen que les parece los videos que yo subo y muchas gracias por la gente que ve mis videos la verdad que hay mucha gente que he visto que siempre que yo subo un video lo ve y esa gente pues es una persona que me quiere una persona que le gustan mis videos y hay mucha gente como les he dicho anteriormente pues ve los videos cuando subo a Roberto o cuando subo a Samuel pero ustedes que ven mis videos completos son mis seguidores muchas gracias, que Dios los bendiga espero que les guste este video porque lo hago especialmente para ustedes así que esta es la segunda parte de este pues que pasó en navidad como estuvo y quiero pues compartírsela así que vamos adelante porque hubo muchas cosas muy bellas así que les voy a poner un poquito atrasito en lo que quedó para que recuerden como está el video así que segunda parte del video vámonos ¡Suscríbete! 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 por el próximo año lo pueden comprarnos así el once, el once el once el once soy yo mi cruz es el once mi cruz es el once el once si miren, para qué quieres eso ¡Qué embalazada! ¡Qué embalazada! ¡Surpresas, hombre! ¡Surpresas, hombre! ¡Surpresas, hombre! ¡Oh! ¡You're going to have a little brother! ¡Es a little brother! ¡Brock will be getting around! Mira, ahí está, mira. ¡Qué embalazada! ¿Quién trae esa cabaza? ¡Ay, no trae más! ¡El 6! ¡No, mi mamá tiene que robar! ¡Carmen no ha agarrado! ¡Qué duro estamos! ¡Todo los juguetes! ¡Ay, me va a robar, me va a robar! ¡Me va a robar, me va a robar! ¡Para mi tío! ¡Balonche, balonche! ¡Esta mesa! ¡Oh, sí! ¡Todo los tumblewares! ¡Oh, sí! ¡Todo los tumblewares! ¡Todo los tumblewares! ¡Todo los tumblewares! ¡Todo los tumblewares! ¡Las tumblewares, mamá! ¡Las tumblewares! ¡Cheque! ¡Ya lo tomó! ¡Manny! ¡Has tu tumblewares! ¡Quítamelo! ¡Ese fue mi papá! ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! ¡Mamá, amame! ¡Mamá, amame! ¡Mamá! 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 ¿Has tu tomas robes, o no tome dole la verde? ¡I muchísimo rumblas! ¡No sabré que eso rumblas! ¡Mamá! ¡Nunca consuelo! ¡Fuera! ¡Ese! ¡Por tu tomas! ¡Ese! 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 ¡No! ¡Ay, mas! Y ya Estoy tratando de compartir con chiqui baby ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dani? 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 ¿Emilio? ¿Fernando? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese lo trajo Jeremy? ¿Ese lo trajo Jeremy? ¿Ese lo trajo Jeremy? ¡Uy! 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 ¡Un backpack! ¡Una backpack! ¡Columbia! ¡Mételos bien! ¡Mételos bien! ¡Columbia bag! ¡Anjaro! ¡Mételos bien! ¡¿Y el 6 ya pasó? 6, 7, 8, 10, 10. Mira, mira. Jessica mira, vayan poniendo este. Tu no tienes trastes. Miren, miren, miren. Ya, 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 ya lo agarró, ya lo agarró. Vamos a ver. ¡Que lo tocó! ¡Que lo tocó! ¡Que lo tocó! ¡Que lo tocó! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale manasillas! ¡No se vale manasillas! ¡Ey! ¡He's only got some new! ¡Para la ambulancia! ¡Para la ambulancia! ¡Qué recovered! ¡Que lo tocó! ¡Para la ambulancia! ¡No! 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 ¡Que lo tocó! ¡No! ¡Ja! ¡No! 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 8, 8, 6, 9 y 8 8, 8 8, 8 8, 8 Roberto, Roberto Roba, roba Roba, roba, roba Roba, 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 roba Para tu carro, mira ahí está el paquete Lo último que te voy a hacer es eso ¡No! 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 ¿Quién es el último? ¡No te robes! ¡No! ¡Marcos! 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 ¡Que lo abren! ¡Marcos! ¡No! ¿Quién falta de número? ¿Quién número falta? ¿Quién es Isaí? 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 ¡Oh! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ya sabía que se los quiere! ¡Eee! 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 Y agarra el patrai. Este es original. No se malen. No ponen. ¡Fraude! ¡Fraude! Puro fraude. No, no... ¿Qué sigue? Ok. ¡Fraude! Este es original. Este es el original. ¡No! ¡No! La herramienta. ¡Mira! Este es el original. Ok, abre tu regalo. ¿O puedes cambiarlo por aquel? No, ella lo va. Pero tú te... O sea que es el sueño este. Este es el original. ¡O roba! ¡No! 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 Ok, ok. Este es el original. ¿Lo abro o que ella escoja lo que quiera? ¡No! 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 Ok, este es el original. ¿Por qué es el canasta? ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Mejor la canasta! ¡Ya! ¡Puro Raude en esta casa! ¡Puro Raude! ¡Puro Raude! ¡Puro Raude! ¡Muy bien! ¡Puro Raude! ¡Agarre la cueva! ¡Agarre! 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 ¡Siguitos! ¡Puro Raude! ¡Uno! ¡Uno! ¡Buro Raude! ¡Buro Raude! ¡Abralo! ¡Abralo! ¡Falcha! 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 ¡Abras! ¡Vamos! ¡Diga no cómo es este! ¡Dejame continuar! Si no te gusta nada agárralo. Mira este te gusta tu. No, ya tiene muchos recipientes. No, no! Ya no se pueden robar. Ya agárralo hombre. ¿Tú puedes coger porque no jugaste? Sí, sí. Pasa por todos. Pasa por todos. De la canasta. Sí, ya de la canasta, ya de la canasta. La cobija. No, ese es el punto, papá. La suspensión. Papá, el Waffle Maker. Oh, sí. La lonchera. La pesca. El Waffle Maker es él. El Waffle Maker. Y el que queda ahí. Ya. El Waffle Maker. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que tiene. ¡Qué es eso! Hey! ¡No vengo que intentemos llevarme a bus! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dickens! ¿Qué es eso? ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Miren! A mi no lo quisieron lo que yo agarre Dicen no lo quisieron Así que ya cada quien se quedo Con sus regalos ¿Qué les parece? Así que este Pues Es un juego muy bonito que lo pueden hacer ustedes En su Navidad o Cumpleaños de los regalos Son tipo intercambio de 20 dólares Así que tratamos de comprar alrededor de 20 dólares Y los cogieron ¿Qué les parece? Miren Miren mi nieto ¿Te gustaron tus regalos? ¡Sí! Miren 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 Aquí Doña Toñita Aquí está haciendo uno Miren Esos tienen que ser muy grandes ¿Qué les parece? Ahí están las bolitas Miren Son muy chiquitas las bolitas Aquí es donde están haciendo los buñuelos Miren Yo allá arriba ni sabía donde Yo estaba viendo el pomal Pero miren nada más Esta se llama Jessica Buena para hacer comida Miren al muchacho como está de delgado Porque es buena para hacer comida a ella No se rían por favor ¿No tienes uno de picos Carmen? No, aquí hay bolitas Te cambias esta a la derecha Miren Hay que darle vuelta Mujer virtuosa aquí en la Yara Carlito Dayo Se sacó la lotería sin comprar boleto Yo aquí sentía Miren ¿Cómo ven? Ahí está mi chuanca Miren acá están las carnitas Ah no es el perro Miren ¿Qué les parece? Ya se me rompió un poquito Se le va a caer la miel Me están rompiendo Es que me hicieron muy delgaditas Es que esta onda latina Rápido Carlos Miren Así que aquí ya están los otros Ya le puse la luz porque estaba muy oscuro Aquí están los otros Miren ¿Qué les parece? ¿Te gustan? Los muñuelos Miren calientitos Ya se me acaba de quemar Ahorita Jessica Miren Lo que te falta aquí es luz También hay que hacer que se enfría rápido Le puse la luz Si por que estas están Dale la vuelta 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 ¿y al centro? mira fíjate como se hace Carlos, tienes que sumirlo ven que rápido esprímelo por favor, que no salga tanta grasa Kuki no te voy a caer una gota porque... allá tienen el otro porque hasta ladras y te cae el aceite caliente ¿qué hagas con el chucho? aquí van a quedar negritos ¿negrita tú? ya se puso rebelde este muchacho porque estábamos aquí nosotros espérate que llegue a su casa si esto se pasó ese si es de Okla mire ahí está desboladas se inflan esto no esto no sumelo, sumelo, sumelo ay, así es el agujerote ya lo fuiste más está está así son como quedan así que ¿qué les parece? mire ya se me está quemando mire luego hasta poquito qué rico ¿qué les parece ya el buñuelo? ya con su miel y toda la cosa así que este espero que les haya gustado el video porque la verdad que hubo mucha comida y hay todavía mucho pozole hay mucha comida de todas pero pues bueno no nos cabe en la panza así que pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video si les gustó ponganle like si no se han suscrito suscríbanse porque no se pierdan de muchas pero muchas bendiciones que Dios los bendiga los quiero mucho y hasta la próxima lo único que me gusta decirles what's up guys? vayan a la próxima shout out to jessica bye bye